Hola ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que hago aquí? ¿Vení a mirarte? ¿Por qué tan serio? Es que no debes de venir, Chabela Y no te debes de metir acá Ahí están los letreros que dicen Otras pases Pues yo no miro ningunos letreros Yo no sé por qué andas tan cortante conmigo Después de lo que pasó ayer Hija de esto es Chabela, no pasó nada Nomás me robaste un beso y eso me volteé Ah, te lo robé No querías, ¿verdad? Te obligué Pero bien que te gustó, ¿verdad? Hasta te ríes de lo gusto ¿Del gusto que te da? Chabela, tú me das puros dolores de chompa ¿Será? No Chabela, ya no quiero que andes viniendo aquí Ya te puse el letrero Pues yo no sé leer Yo no quiero ser tan gacho, Chabela Yo no quiero llamarle al... ¿A quién? ¿A la otra? A la policía No te quiero echar al policía, Chabela No quiero que vengas No quiero que me busques No quiero que nada, Chabela Tú y yo siempre vamos a estar bien unidos Aunque no quieras No, sí, pero para cosas importantes Como cuando... Por el niño, ¿no? No, cuando te dé tu regalada Gana ahora ¿Qué? Pues ya ni lonche puedo venir a comer a gusto Pues salgo y aquí te encuentro Lo único que... Hablando de lonche te hice de comer algo bien rico Chabela, yo no quiero lonche, Chabela Mira Ten Ábrelo si quiera Chabela, ya comí Ya comí, yo no tengo hambre Y no quiero que me... ¿Cuánto? Bueno Por no ser... La comida no... No se ve de... Es tu comida favorita Sí, está bueno ¿Cuánto te debo del plato? No, no te lo estoy vendiendo Yo pensé que andabas vendiendo platos Es para que recuerdes viejos sazones Chabela, ¿cuánto te debo por el plato? No me debes nada Ya ayer, ya me cobré ayer Ay, imagínate Imagínate que... Que lo que pasó ayer tenga frutos Chabela, me robaste un beso Ay, Chabela, ya... Imagínate, este... Felipito Que tenga un hermanito Ya, Chabela, no digas tontería Ay, no son tonterías ¿Otro nuevo hijo? Yo sé que... Yo sé que deseas un nuevo bebé Ay, ya chabela... Sí, chabela, pero no contigo Déjame paz Ya te lo voy a pedir de todo corazón De... ¿De qué forma quieres que te pida que... Que ya no vengas, mija? Ya no vengas Pues entre más me lo pidas más voy a estar aquí Y más por nuestro niñito más chiquito ¿Cuál niñito chiquito? ¿Será el que te tragaste el día de la rosca? Ay, chabela, tú estás loca Ya, cada vez estás más mal de la cabeza No No, 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 nomás imagínate Y ya vete porque ya me voy No, no, ven, ven Música Música